¿Cuál fue el proceso de huelga general? ¿Cuál fue el proceso de huelga general? Los polígonos industriales hacia el centro de la ciudad eran reprimidos duramente pero conseguimos llegar al centro. A la mañana hubo muchas cargas por el centro de la ciudad. Ya nos tuvimos que refugiar en algunas iglesias. Yo me acuerdo que en Los Ángeles hay gente que se tuvo que refugiar dentro de la iglesia. A mí me tocó refugiarme en una carga policial dentro de la iglesia de los desamparados. Y fue como un presagio de lo que iba a pasar a la tarde. Porque la policía entró con todo su armamento antidisturbios y de guerra. Entró dentro de la iglesia. Nos conminó a salir. Pero nosotros dijimos que no. ¿Cómo íbamos a salir de la iglesia sabiendo lo que nos esperaba afuera? Pues en esas apareció el párroco de las desamparadas y nos sacó por una puerta trasera que daba a lo que hoy es día el comedor social. Pues bueno, de esas nos libramos. Pero a la tarde, a las 5 de la tarde, yo había venido aquí pues era muy pronto. A las 4 o 4 y algo ya estaba por el barrio pues esperando un poco, viendo cómo estaba esta zona, el ambiente y demás. Y como también había huelga de transporte, a nivel del Estado había huelga del transporte, nos fuimos hasta el barrio del Pilar a ver qué movimiento había. De camiones, de circulación y demás. Y veíamos que circulaban 4 camiones y los pocos que circulaban prácticamente iban casi todos escoltados por algún tipo de labor de civil o de la policía y demás. Cuando volvimos para aquí ya estaba todo el follón montado. Como pudimos fuimos para casa y allí sí que a través de la radio me fui enterando de lo que había pasado. En la radio de aquí no se estaba dando nada y era curioso que tenías que enterarte o bien por noticias. Yo tenía una vecina que tenía una hermana en Francia y le estaba comunicando a través de las noticias de Francia lo que estaba ocurriendo en Gasteiz. Y luego a la noche sí que solíamos escuchar Radio París, Radio Pirinaica, radios clandestinas que se emitían desde Francia y nos enterábamos de lo que verdaderamente había pasado. Y al día siguiente fue cuando fuimos a la empresa, como es natural, salimos a la huelga después de lo que había pasado el día anterior. Y a la tarde después de comer, estando en Gasteiz, prácticamente era una desolación. No había grandes disturbios. La gente, pues sabiendo lo que había pasado el día anterior, estaba bastante cauta. Eso nos quitaba que grupitos de gente, pues se les increpara a la policía, sobre todo desde las ventanas. Pues cabrones, hijos de puta, asesinos, eso sí que se les decía. Y nosotros vinimos a ver cómo se había quedado la zona. La rabia que había invadido a la gente después de la actuación en la iglesia, enterándose de que había obreros muertos y así, pues bueno, la rabia se desencadenó. Se rompió mobiliario urbano, se cruzaron camiones, se descargaron troncos en Portal de Villarreal. Y ese día 4, pues vinimos viendo cómo estaba toda esa zona. Y vimos cómo la policía nos rodeó a los 4 que íbamos, sin haber ningún tipo de incidente, nos rodeó. Yo corrí y empezaron a darme golpes. Me tapé contra una pared la cabeza, que yo tenía una lesión ya en el ojo izquierdo. No les dije en qué ojo, pero bueno, yo les dije que ya me llevarían detenido, que harían lo que quisieran. Pero que no me darían más golpes porque iban a alcanzarme en los ojos y ya tenía uno bastante estropeado. Lo que hicieron entonces fue separarme los brazos y todos los golpes ya vinieron a la cara, a la cabeza y uno entró. Acertaron al ojo sano. Me dejaron en blanco. No tenía dolor tampoco. Yo creo que fue como el golpe tan potente que me dieron, me dejó medio anestesial. Notaba un lagrimeo, algo de humedad en la cara, no sabía si era sangre. Ellos mismos me pusieron entre las manos unas alambres. Tira cabrón, tira cabrón, comunista, hijo de puta. Yo intuí que estaba retirando algún poste de luz, de teléfonos o de algo. Me dejaron allí, en mitad de la calle y bajaron de un piso, me subieron a una casa. Yo lo primero que les dije, no veo nada, no sé si estoy sangrando. Y dicen, no, no, sangre no se te dé. Yo tenía toda la lesión interna, estaba el ojo prácticamente reventado. Y como no se me pasaba, pues me cogieron en un coche. Ingresé en el hospital de Santiago. Ya me dijeron desde el principio que la lesión iba a ser muy grave. Que no se sabía el verdadero alcance. Pero vamos, se temían que era muy grave porque estaba todo inflamado y no se podía ver el fondo de ojo. De ahí en adelante fue un peregrinar por diferentes hospitales. En operaciones de glaucoma, de catarata... Estuve unos cuantos años así y al final iba degenerando, degenerando. Optaron por hacerme una visceración ya en Vitoria. Me pusieron una prótesis interna que permitía un mejor movimiento del globo ocular. Me pusieron la prótesis externa, la estética. Pero luego también por los problemas no continuaron, con infecciones internas. Me expulsaron la bola que tenía interna. Me dejaron la prótesis estética. Y es a día de hoy que bueno, que sigo también con problemas de conjuntivitis, infecciones y demás. Y una visión residual, una agudeza visual de un cincuentavo, un 2% de visión. Que en algunos momentos es más, en función de qué ángulo pueda ver yo. Y en otros es menos, ¿no? Yo mirando de frente no veo nada. Tengo que hacer unos barridos y muy de cerca para poderme hacer una idea de por dónde voy y demás. Yo según voy andando se me va abriendo el mundo. Pero bueno, eso yo lo puedo contar, como suelo decir. Y hay cinco compañeros de aquí de Gastéis que no lo pueden contar, ¿no? Y secuelas en otros muchos, muy importantes. Y a día de hoy, pues que seguimos en esa lucha, ¿no? Para que se reconozca aquella barbarie y aquella matanza. En un principio, la implicación política institucional era muy limitada cuando no nula, ¿no? Pues solamente había compromisos de partidos que históricamente habían, desde el primer momento de los hechos, se habían comprometido. Pero era un compromiso más que nada de apoyo, de organizar la manifestación del 3 de marzo, con el apoyo que daban a su militancia o petición para participar y demás, ¿no? Y ha sido en los últimos años cuando hemos visto que las han implicado. Creemos también que los hechos del 3 de marzo, vamos, tienen una clara intencionalidad por parte del Estado, que siguen impunes, que los responsables no han sido juzgados. Entonces, eso lo está viendo todo el mundo. Es tan clara la reivindicación y tan justa la reivindicación que tenemos, que ellos tienen que admitir, ¿no? Puede ser también que el clima actual sin violencia y demás, pues bueno, para ellos igual es más cómodo participar, ¿no? Y compartir nuestros objetivos. Pero en todo caso, nosotros siempre hemos dicho que no había ninguna excusa, ¿no? El que habría una violencia de ETA por medio no justificaba que las instituciones no participarían de una lucha tan justa y unas reclamaciones tan justas, como eran las del 3 de marzo y otras muchas víctimas que se dieron desde la violencia del Estado, ¿no? No podía condicionar una lucha que estaba ejerciendo una organización armada para el no reconocimiento de otras víctimas que habían sido ocasionadas por el Estado. La campaña contra la impunidad nace de cinco organizaciones de Euskal Herria, Aastuac, Goldatu, Egui Arisor, San Fermín en 78 Gogoán y Marcho Akiru El Cartea. Creíamos que había que denunciar a nivel estatal la impunidad del Estado español. Creíamos que se podía reflejar perfectamente a través del exponente más claro de esa impunidad como era Martín Villa, ¿no? Durante su mandato se habían producido más de 90 muertes. Siendo el ministro de Relaciones Sindicales ocurrió lo de Gasteiz, también lo de Tarragona, lo de Basauri en jornadas solidarias. Fueron asesinadas otras dos personas y luego ya como ministro primero de Gobernación sustituyendo a Fraga y Barne y luego ya como ministro de Interior pues también hubo numerosas personas asesinadas o muerte o fallecidas en actuaciones de las fuerzas de seguridad. Por eso estamos impulsando en los ayuntamientos, sobre todo en aquellos en los que se han dado casos de muerte durante su mandato, mociones en las cuales se le pide que se le declare persona non grata y que también se le exige al gobierno que desactive la negativa para que sea extraditado Martín Villa y que cumpla con el requerimiento del juzgado que le permita a la jueza tomarle declaración indagatoria para ver si considera que debe ser juzgado en los tribunales. El primer ayuntamiento a nombrarle persona non grata fue aquí en Gasteiz, posteriormente lo hicieron en Arrasate Mondragón y también lo han hecho en Iruña, ¿no? También lo han hecho por el tema con los Sanfermines. Ahora le van a seguir otra serie de ayuntamientos aquí en Euskal Herria, pero también creemos que se dará en otras latitudes del Estado español en ayuntamientos y también tenemos intención de llevarlo a otras instituciones, ¿no? Parlamentos, juntas, diputaciones y demás. En la asociación siempre habíamos tenido la idea de convertir la Iglesia de San Francisco en un espacio de memoria de derechos humanos, ¿no? Pues hace unos tres años, me parece, la Iglesia de San Francisco se dejó sin ser utilizada para culto y es cuando empezamos en la asociación a plantearnos la idea, ¿no? Este año pasado, en septiembre, nació la iniciativa Memoria Gara. Es una iniciativa popular que agrupa diferentes colectivos y personas de la ciudad, de todos los ámbitos, desde la política, desde el deporte, desde la cultura, desde todo, desde el periodismo, desde todos los ámbitos. Y nos pareció muy interesante. Primero participamos en esa iniciativa como personas a nivel individual, pero luego ya más adelante lo comentamos en la asociación y nos pareció que debíamos implicarnos como asociación, ¿no? Lo que se pretende es que la Iglesia de San Francisco sea un espacio de memoria y de derechos humanos. En ese espacio va a tener una relevancia especial los hechos del 3 de marzo. Habrá un espacio de memoria obrera de la lucha que se llevaron en aquellos tiempos por conseguir unas condiciones dignas, el tipo de lucha que se llevó, lo que se consiguió, las consecuencias que tuvo aquella actuación criminal de la policía. Y luego queremos que también sea un espacio dinámica en el cual haya exposiciones permanentes pero temporales, haya actividades en pro y la difusión de los derechos humanos, pues un compendio de actividades relacionadas con la cultura de los derechos humanos. El problema que tenemos es que es un espacio del obispao. Nosotros, como memoria agarra, no tenemos capacidad para entablar conversaciones con el obispao para conseguir el espacio. Por eso hemos pedido la implicación de las instituciones. Hemos estado reunidos con el ayuntamiento, tanto con el alcalde como con los grupos políticos. Hemos estado reunidos con el diputado general. Hemos estado reunidos con el departamento de paz y convivencia del gobierno vasco. A todos les ha parecido la idea muy buena, el proyecto muy interesante. Nos queda hacer una reunión con el Instituto de la Memoria, con Gogora, el Instituto de la Memoria, pero ya de antemano también se nos ha dicho que es un proyecto interesante. Ahora entre todos tenemos que ver cuál es la fórmula idónea para conseguir ante el obispado, pues conseguir ese espacio de memoria y de derechos humanos.